Es una de las personas de confianza de la presidenta Michelle Bachelet. Para muchos, la única del equipo de mayor cercanía a la mandataria que ha permanecido en el gobierno desde la campaña presidencial. De ahí que su eventual salida sería, en opinión de algunos analistas, una decisión importante en el Ejecutivo. Yo creo que la presidenta en definitiva está quedándose cada vez más sola. La última que permanece de las personas que estuvieron con ella, acompañándola en el comando de campaña, sea precisamente la ministra Blanco. Y por lo tanto yo creo que la situación para el gobierno es una situación muy compleja. Javier Blanco tendría vías de comunicación fluidas con el Ministerio Público. La ministra habría incidido de manera importante en algunos nombramientos clave. Antecedentes que, según algunos, habrían influido en que el gobierno respaldara a Blanco en la interpelación. Lo que pasa es que yo creo que ella finalmente termina siendo responsable de esto que decía, que es una institucionalidad que durante muchísimos años no ha funcionado. Ahora eso a ella no la deslinda ni la desliga de la responsabilidad. Contexto en el que la mayoría de los analistas, con un eventual cambio de gabinete en vista, apuntan a que la posibilidad de realizar un enroque con otro ministerio no sería conveniente respecto a su salida a matices. La forma como ella se presenta tiene una serie de atributos, digamos, mediáticos muy importantes. Pero desgraciadamente de lo que aquí se trataba eran cuestiones de contenido. Esas son las ambigüedades en que la propia ministra Blanco queda respecto de si sabía o no sabía, si había nombrado o no había nombrado. Esas son cuestiones que, de alguna manera, minan o oradan su gestión. Habilidades políticas y comunicacionales y una eventual salida del gobierno que tendrían dos efectos. Según algunos, podría provocar que la falange perdiera ese cupo de C en el gabinete y, paralelamente, que Blanco quedara instalada como candidata para las próximas elecciones parlamentarias. Hoy día la ministra Blanco es más parte del problema que de la solución. Pero con el fin de no inculparla directamente y de manera pública, el gobierno tiene que hacer este cambio de gabinete en conjunto con otras autoridades. De lo contrario, el mismo gobierno se va a estar acusando en circunstancias de que todo el gabinete político apoyó. Sea cual sea la decisión del gobierno, la salida o la confirmación de Javier Blanco en su cargo, según los analistas, tendrá altos costos para la moneda. Entre ellos, el haber provocado que las abultadas pensiones en gendarmería convirtieran el tema de las AFP en una problemática país, a la que el Ejecutivo deberá ahora responder. Cintia Rubio, CNN Chile.